¿Sabes lo bueno que tiene tener estos kits? Que por ejemplo, si me rompe la pala y digo Oh no, y me puedo pedir cualquier kit ¿Sabes? Porque creo que a partir de VIP ya tienes diamante Y como es solamente la pala me da igual lo rápido que sea Yo te voy recordando que haga los kits Simplemente porque voy a tener unos cofres que van a ser para eso Para las armaduras, para las esponetas Porque ahora que no tenemos ¿Y cómo se llama esto? ¿Granja y tal? Estaría bien, ¿sabes? A ver, lo bueno es que Uy, que me he llevado las menas de hierro y todo eso He ido a ordenar y al final no he hecho nada Hola 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 ¿Los oreos también van aquí? Sí Vale Vale Adiós Ya que estoy te voy a ordenar esto también Llego, lllego, lllego Es súper triste, ¿sabes? Como tres stacks de hierro y solo una mena de oro Pero ¿y lo útil que es el hierro y lo inútil que es el oro? Pues sí Menos mal que la actualización esta le pusieron utilidad Y sabes que están como todos rotos los pickling estos, ¿no? Sí, los he jugado Vamos a ver Pues eso Y no es que estén rotos Están rotos ¿Por qué? Te pueden dar cosas muchuetas No te creas El tío que cada dos por tres hace un ¿Me paso Minecraft? Sí Ese paso Minecraft solamente a base de pickling A ver Es fácil pasarse Minecraft Con él Pero No es la cosa tan tan fácil del mundo Tiene su cierta complicación A ver Encontrar el oro Esa es la complicación No Pues menos mal Porque es fácil de reconseguir Yogo Pero es que tú eres un puto fan Mete mierda No 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 me sirve como excusa No me sirve como excusa Cuando puedas Haz un cofre De tierra Ya está hecho Vale Y guarda toda la tierra Que tengamos ahí Está en ello ¿No? Estoy ordenando todo Ya No lo digo Porque dentro de poquito Es cuando voy a hacer Lo de la tierra Voy con Lo más rápido que puede ¿No? Sí, tranqui Pero solamente te aviso Sí, lo veo ¿Y las cosas de obsidiana Y todo eso ¿Dónde lo vas a guardar? No lo he tenido pensado Aún Supongo que Dónde está La obsidiana Irá con la Con donde está La neve Vale, vale Porque van Muitas sonidos Claro Porque Sin Obsidiana No llegas Al nether Exacto Creo que Empiezo a comprender Por qué quité el sonido ¿Por qué? Me da sueño ¿Te da sueño Minecraft? No, me da sueño La música de Minecraft Son cosas distintas Pero no What the fuck ¿Qué ha pasado? La botella se ha suicidado sola ¿Suicidado sola? Sí, no Sola Grabado está Que te calles Ok Yo tengo la ventana Cerrada O sea El viento no ha sido Que te calles Adrián Te odio Te quiero En verdad Vale No me pegues No me mates Mejor dicho No, no me pegues Adrián no mata Adrián pega Te manchata Un poquito A veces Juega contigo Señala Donde te he tocado Lo siento Posiblemente Todo ¿Es lo que? ¿Qué? Es lo que tiene Dormir con él ¿Y lo disfrutas? No sé Estoy dormido ¿Cómo amanece El dormido? Pues No te vas a engañar Soy un puto croquis Cuando me despierto Lo sé Soy consciente de ello O sea Lo mismo despierto Boca arriba Que despierto En el suelo O sea ¿Qué mierda pensabas Que te iba a decir? ¿Qué has dicho? ¿Lobo? Luego sigue El mal pensado ¿Sabes? Grabado queda Grabado queda Que no soy yo Eres tú ¿Yo? Sí Grabado está Grabado está No Sí Estás grabándome Sin mis derechos Sin mis derechos ¿Tú sabes que siempre Que estoy jugando O estoy en directo O estoy grabando? No tiene por qué Siempre ¿Has dicho Que has empezado A grabar en algo? Sí No ¿Al principio? No lo he escuchado Me has dicho Ah, vale He dicho Que no lo he escuchado Grabado está He dicho Que no lo he escuchado Sí, sí ¿Tienes un bloque De terracota? Creo que no Me prefiero en Ah, en cabeza Pues no lo sé Nunca me paraba A mirar La verdad Aquí casi he incendio Algo Apágate Fuf, fuf Vale Vamos a mirar Geats Bloques Será ¿Y cómo es la terracota? Pues cualquiera No, que cómo es Que no sé Cómo es la terracota Pues es que Hay muchas variantes Dime más o menos Cómo es Es un color Liso Clarito ¿Sabes cuál es la putada? ¿Cuál? Que yo lo tengo En inglés ¿Esto es terracota? Sí Vale General Justicia Te ha pedido Teletraportarte Gracias Pero no, compañero Pues muchas gracias No he dicho nada No he dicho nada Esa gente Me hace mucha gracia ¿Sabes? Porque No, seguramente Había sido Para pedirte ¿Para qué? Para pedirte Cosas Él no sabe Cómo Cómo estoy yo Y esto me pasaba Antes de ser Un HIP No Normalmente Lo hacen Para pedir Cosas Para hacer Amistades ¿Quieres ser Mi amigo? No 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 Luego no Era buena onda Y yo No Fuera Bicho Me encanta Que todo el mundo Comparta sus casas Luego pasa lo que pasa Ya aprenderá Me he bugueado Me he bugueé Quiero pasar Ya está ¿Me haces un pequeño cálculo En la calculadora? Si me dejas sacar la calculadora Te hago un pequeño cálculo Y la calculadora Sin prisa Tú sin prisa Eso sí Yo sí Si no me amenaza Con bloquear ¿Por? ¿Por? Nada que Víctor se ha dedicado a asustar a A Siro con Un meme que se hizo Súper muy real En tiktok ¿Qué pasa? Siro no tiene ni idea De que con Pues se está dedicando A asustarlo He enrollado algo Espíritu o algo ¿O qué? Parece ¿Cómo se pone la calculadora? ¿En el móvil? Si Te soy sincero No tengo ni puta idea Yo le di a borrar Varias veces Y se quitó ¿Borró de la historia? Si Ya está Vale Nada Un 50 por 50 Que serán 2.500 Pues necesitamos 2.500 bloques de cuarzo Tenemos 4 Ya Por eso digo Cuando termine esto Me voy a poner Me voy a poner A faramear cuarzo Aunque ya te digo Si quieres Coger tierra Ya la historia De nada Vale Ahora iré Es que no me hace Mucha gracia Que arriba del todo Se vea Un poquito Pues muy poquito Que sea Es que Si se ve un poquito A lo mejor Alguno puede Decir Oh Una Una grieta Una cueva No Una grieta Que va hasta el fondo Hasta La altura De los diamantes Me interesa Entonces baje Y se encuentre De cruces Con mi almacén Pues eso No me hace tanta gracia No, la verdad La terracota Y el hormigón La voy a meter en el Escúchame Que están ligando En el chat Ya me he dado cuenta Pero no pretendía Decir nada Es que me acabo De percatar A que de repente Digo Ir a un hotel Si quieres Si te haces Delusión Pago útiles Pero diga algo más Lo voy a dejar ahí Porque es que Creo que me pueden Llamar la atención No quería Decir nada Pero Me parece bien No quería decir nada Pero me parece Correcto Esa elección Lo sabía Tenía Tenía Vamos a ver El hotel Estas construcciones Y me voy a decir Que es broma Chavales Pero que Me han pedido ATP Bro Bro Que 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 era Broma Porque Bro Que era Broma Porque No sabía Que eres pareja Es que Estoy por decir Si me dais tiempo Eso lo construyo Eso sí Si Queréis Lo Construimos Eso es la pelucia Me encanta Está el El tío Advirtiendo Que hace Tp 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 Me encanta Me encanta Mi respuesta Podéis Saludar A Youtube Si queréis Oye mi hermano Está haciendo Sonido Tp Yo pensaba Que se estaba Apuñalando A sí mismo Algo Tp 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 Número 8, este niño está roto, la mierda. ¿Qué? Mi lucha. Yo... Tú eres militar, no me dedico. Tú no cuentas. Tengo carne. Un poquito más. ¿Ya no? ¿Ya has hecho amiguitos? Mamá eres tú. Contesta, sí. Sí, hijo, sí. ¡Hija, hija! Creo que esa es la chica. No. ¿No? El suringán es masculino. De toda la vida. ¿Y sense? Me estoy perdiendo. Un momento, pero... Pero, ¿este no es el que te había amenazado? Sí. Porque si me veía me iba a partir la madre. ¿Qué? Te voy a llevar a un hotel llamado La Nariz. Bro, eso no funciona así. ¿Cómo se nota que no hay administradores conectados? Pero, muchísimo, ¿eh? Puedes hablar con ciertas libertades. No, porque se queda todo registrado. Bueno. Pero no te están dando por culo todo el rato en el chat. Pues sí. Muy bien. Es que ahora mismo me podría liar a hacer capturas sin mirarse la pelada. Sería nieve. Me das una donación. ¿De qué? ¿De cuarzo? Tengo... Literalmente... Dos de cuarzo. ¿Ha sido donde se han quitado el... La protección del otro? No voy para allá. Jome mina. A ver. Hagan sus... Apuestas. ¿Nope? ¿Nope? Nope. ¡Ay! Que se me cae el móvil. Que asco me da hacerte peso. Pero... ¿No tenía la pierna rota? No sé. Tengo muchas preguntas. ¿Vos? ¿No tenía weekend? No sé. No sé. No sé. No sé. Y bueno. ¿Qué opináis De la Economía De De Sevilla ¿Sevilla? Y bueno, ¿qué opináis de la economía de Sevilla? Así súper raro en todo Un pésimo manejo del COVID Ok Pero eso es en España General En general Exterminio, exterminio, exterminio Y bueno, ¿qué opináis de la economía de Sevilla? 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 ¿Qué opináis 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 de Sevilla? Ni dolor. Pero también todo. Eso está feo. Está feo eso. No. 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 ¡Gracias por ver el video!